Bienvenidos a Matemáticas Fáciles y para todos hoy te voy a presentar el supremo y el ínfimo de una función. Para entender bien ambos conceptos vamos a ver primeramente lo que es la cuota superior y la cuota inferior de una función. Luego te presentaré el concepto de supremo e ínfimo de una función y después los conceptos de máximo y mínimo de una función. Bueno, en un vídeo anterior te presenté los conceptos de cuota superior e inferior, supremo, ínfimo, máximo y mínimo de un conjunto. ¿De acuerdo? Estos conocimientos pueden ser muy útiles para poder comprender estos de aquí. Bueno, antes de presentarte la definición formal de todos estos conceptos vamos a ver una ejemplificación. Partamos por la siguiente función. Tenemos que F es una función definida en el conjunto de los números reales. R es el dominio y tiene como codominio también a R toda X del dominio tendrá como imagen a 1 entre 1 más X al cuadrado. Esta regla de correspondencia también se suele escribir de esta manera de aquí. F de X es igual a 1 entre 1 más X al cuadrado. La gráfica de la función es la siguiente. Es esta curva de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver al conjunto imagen o también llamado rango de una función. Fíjate, el conjunto imagen o el rango de una función, ¿Ok? Se denota de esta manera, inf de F, la imagen de F, es igual a... Fíjate, el rango o la imagen de una función es el conjunto formado por todos los valores que asume la función. En nuestro caso, el rango sería este conjunto de aquí que estoy marcando de rojo. ¿De acuerdo? Fíjate, sería el conjunto que va desde el 0 y abierto, ¿Ok? Ya que para ningún valor del dominio de aquí de la función, la imagen va a ser igual a 0. Y este intervalo va hasta el elemento 1. ¿De acuerdo? Y el 1 sí que es un elemento del rango de la función. ¿De acuerdo? Si tienes problemas con este concepto, te recomendaría acceder al enlace superior. ¿De acuerdo? Te vuelvo a repetir. El conjunto imagen es el conjunto compuesto por todos los valores que asume la función. En nuestro caso, el intervalo semiabierto de 0 a 1. ¿De acuerdo? También podríamos graficarlo en una recta numérica. Fíjate, si aquí tenemos a nuestra recta numérica, digamos que aquí se encuentra el 0 y aquí está el 1. Este conjunto estaría formado por estos elementos de aquí, que se encuentran en este intervalo semiabierto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, la cota superior de una función es todo elemento que es mayor o igual a los elementos que se encuentran en este conjunto. ¿De acuerdo? Fíjate, te lo voy a visualizar tanto en la recta numérica como aquí en el plano cartesiano. Este elemento de aquí, digamos, el 1,5, es una cota superior del conjunto imagen. ¿Ok? Es una cota superior de la función. Ya que todo elemento que se encuentra en este conjunto es menor o igual que 1,5. Fíjate, si cojo a, por ejemplo, al 0,8, el 0,8 es menor o igual que 1,5. ¿De acuerdo? Entonces, 1,5 es una cota superior de la función. ¿Ok? O una cota superior de el conjunto imagen de la función. ¿De acuerdo? Esto en la recta numérica, fíjate aquí, el 1,5 se encontraría aquí, ¿ok? Este 1,5 es una cota superior de la función. Fíjate, si trazo aquí a esta recta horizontal, puedes observar que la recta se encuentra por encima de la gráfica de la función. 1,5 es una cota superior de nuestra función. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, si cojo aquí al 2, 2 también va a ser una cota superior de la función, ya que todo elemento que se encuentra en este conjunto, ¿ok? es menor o igual que 2, ¿ok? Fíjate, un elemento de este conjunto sería el 1. 1 es menor o igual que 2. Si lo vemos aquí en el plano cartesiano, ¿ok? Vamos a prolongar al eje x aquí para que lo veas mejor. El 2 aquí también es una cota superior, ¿de acuerdo? Ya que ningún, ninguna imagen, ninguno de los valores que asume la función, ¿ok? Ninguno de estos elementos, que son los mismos de aquí, ¿ok? Es mayor que el 2, ¿ok? El 2 también es una cota superior. Y como puedes observar, cualquier valor que sea mayor o igual que el 1, ¿ok? Es una cota superior. Es decir, existen infinitas cotas superiores. El 100 también sería una cota superior de la función, ya que 100 es mayor o igual que cualquier elemento que se encuentra en este conjunto, ¿ok? Digamos que aquí el 100 sería una cota superior de la función, ¿ok? Y este elemento de aquí, fíjate, el 1 también es una cota superior de la función, ya que 1 es mayor o igual que cualquiera de los elementos que se encuentra en este conjunto de aquí, ¿de acuerdo? 1 es mayor o igual que 1, 1 es mayor o igual que, digamos, 0,5, 1 es mayor o igual que 0,1, y así, ¿de acuerdo? De acuerdo, el 1, ¿ok? Es una cota superior de la función, ¿ok? Vayamos entonces a la definición formal de cota superior de una función. Esta definición nos dice que si tenemos a una función f que va del conjunto d al conjunto r, ¿ok? f es una función, f está acotada superiormente si existe un elemento k, ¿ok? Digamos que aquí el k se encuentra aquí, k igual a 1,5, existe un elemento k, de modo que para toda x del dominio de la función, ¿ok? Esto de aquí es el dominio de la función r, ya lo sabes, para cualquier x que se encuentre aquí, se va a cumplir que f de x, f de x, ¿ok? La imagen de la función, fíjate, la imagen de esta x, en este caso concreto sería este elemento de aquí, f de x, f de x es menor o igual que k, ¿ok? Puedes observar que esta imagen de aquí, f de x es menor que 1,5, y a la k, ¿ok? A este elemento de aquí, se la denotará como la cota superior de la función f, ¿de acuerdo? Y esto se tiene que cumplir para toda x, ¿de acuerdo? Si x está aquí, la imagen de x se encontraría por aquí, f de x, y puedes observar que f de x es menor o igual que k, ¿ok? Que 1,5, ¿de acuerdo? En un vídeo anterior te presenté ya esta definición, y te presenté también unos vídeos en el que demostrábamos la acotación superior de una función. Ahora, veamos lo que es la cota inferior de una función. Fíjate, aquí tenemos a la gráfica de la misma función. Ya sabes que el conjunto imagen de esta función está formado por todos aquellos elementos que se encuentran en el intervalo semiabierto de 0 a 1. Bueno, entonces, una cota inferior de este conjunto, del conjunto imagen, del rango de la función, ¿ok? Que es este mismo de aquí, representado en la recta numérica, una cota inferior de este conjunto sería, por ejemplo, este valor de aquí, menos 0,5. Aquí, en el plano cartesiano, puedes observar que menos 0,5 es menor que cualquiera de los elementos que se encuentran en el rango de la función, en el conjunto imagen, ¿ok? Menos 0,5, ¿ok? Se encontraría por aquí, ¿ok? Menos 0,5 es menor o igual que cualquiera de los elementos que se encuentra en este conjunto. Por ejemplo, es menor o igual que 0,5, menos 0,5 es menor o igual que 1, ¿de acuerdo? Y debido a esto, ya que menos 0,5 es menor o igual que cualquiera de los elementos que se encuentra en este conjunto, menos 0,5 es una cota inferior de la función, ¿de acuerdo? Y al igual de lo que te expliqué, en la cota superior existen infinitas cotas inferiores, fíjate, menos 2 también es una cota inferior de esta función, ¿de acuerdo? Ya que menos 2 es menor o igual que cualquiera de estos elementos que se encuentran aquí en el rango de la función, menos 3 también sería una cota inferior, menos 100, menos un millón, etcétera, pero también el 0, ¿de acuerdo? El 0, ¿ok? El 0 es una cota inferior de la función, ya que 0 es menor o igual que todos los elementos que se encuentran aquí. 0 es menor o igual que 0,2, ¿ok? Otro elemento que se encuentra en este conjunto de aquí, 0 es menor o igual que 0,5, ¿de acuerdo? 0 es menor o igual que 1, ¿de acuerdo? Por eso el 0 también es una cota inferior. Ahora, ¿qué nos dice la definición formal? Que sea f una función que tiene como dominio al conjunto d, ya sabes que d es un subconjunto del conjunto de los números reales, y tiene como codominio a r, el conjunto de los números reales, la función estará acotada inferiormente si existe una k, un elemento de los números reales, ¿ok? Digamos que nuestra k está aquí, existe una k, tal que para toda x del dominio, cualquier x que se encuentre aquí, ¿ok? Las imágenes respectivas, ¿ok? f de x, f de x, son todos los elementos, son todas las imágenes, fíjate, que se encuentran aquí, en el rango de la función, tal que f de x es mayor o igual que k, lo puedes observar aquí, ¿no? fíjate en k, y fíjate en f de x, f de x va a ser mayor o igual que k para cualquier x del dominio de la función, ¿ok? Si k está aquí, f de x se encontraría aquí, en este conjunto de aquí, f de x, ¿ok? f de x siempre va a ser mayor o igual que k. Entonces, k, ¿ok? se la va a denotar, a este elemento, se lo va a denotar como la cota inferior de la función f. ¿De acuerdo? Ahora, veamos lo que es el supremo de una función. Fíjate, nosotros vimos al principio de este vídeo que 1,5 es una cota superior de la función, ¿no? Ya que 1,5 es mayor o igual que cualquiera de los elementos que se encuentran en el rango o en el conjunto imagen de la función, ¿ok? Vamos a graficar aquí también en la recta numérica al rango de la función desde 0 hasta 1, ¿ok? 1,5 es una cota superior de la función. 1,25 también lo es. 1,25 también es una cota superior y el 1, como puedes observar, es la mínima cota superior de la función. No hay otro elemento que pueda ser cota superior de esta función, ya que para ser cota superior hay que ser mayor o igual que cualquiera de los elementos que se encuentra en el rango de la función. Por eso, el 1, ¿ok? Es la mínima cota superior de la función. ¿De acuerdo? Y por ser la mínima cota superior de la función se la va a denotar como el supremo de la función. ¿De acuerdo? El 1, nuestro ejemplo, ¿ok? Es el supremo de la función, ¿ok? De f de x para toda x elemento del dominio. El 1 es el supremo, es el supremo de la función. De acuerdo, te lo vuelvo a repetir, ya que es la mínima cota superior de la función. Entonces, ¿qué nos dice esta definición? Fíjate, sea f una función que tiene como dominio ad, d es un subconjunto del conjunto de los números reales, y inf es la imagen de la función o el rango de la función, ¿ok? Este conjunto de aquí, este conjunto semiabierto, ¿ok? El supremo s, ¿ok? En nuestro caso, s es 1. El supremo s de la función f, que se denota de esta manera, s es igual al supremo de la función, para toda x elemento del dominio. El supremo es la mínima cota superior de la función. ¿De acuerdo? Todas las cotas que hay, ¿ok? Este valor de aquí es la mínima cota superior. Todas las cotas que hay, ya sabes que son infinitos, ¿ok? Este valor de aquí es la mínima cota superior, ¿ok? Es la cota más pequeña que puede tener la función, ¿ok? Ahora, para demostrar que el supremo de una función existe, ¿ok? Se tienen que cumplir dos propiedades. La primera propiedad es la siguiente. Que para toda y elemento del rango de la función, ¿ok? Elemento de el conjunto imagen de la función, fíjate, las y se encontrarían aquí, ¿ok? Para toda y griega que se encuentre aquí en este conjunto, en el conjunto imagen, en el rango de la función, ¿ok? Y estaría aquí, en este conjunto. Para toda y elemento del conjunto imagen, ¿ok? Este es el conjunto imagen, o este de aquí, se cumple lo siguiente, que y griega es menor o igual que el supremo de la función. Es menor o igual que s, ¿de acuerdo? Para toda y griega, fíjate, este uno de aquí es s, es el supremo de la función. Para toda y griega que esté en el conjunto imagen, y griega va a ser menor o igual que s. Fíjate, cuando y es igual a 1, ¿ok? Y griega es menor o igual que 1, ¿ok? Cuando y es más pequeña, 0,8, digamos, y griega es menor o igual que 1. 0,8 es menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Para cualquier y griega que se encuentre en este conjunto, se cumplirá que será menor o igual que el supremo. ¿Ok? Fíjate, para cualquier y griega de aquí, y griega igual a, bueno, vamos a escribirlo, y griega igual a 0,2 es menor o igual que 1, ¿ok? Que el supremo. Si y griega es igual a 0,5, 0,5 es menor o igual que s, que 1, que el supremo. Si y griega es igual a 1, voy a ponerlo aquí, ¿ok? Si y griega es igual a 1, 1 es menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Esa es la primera propiedad. ¿Ok? En otras palabras, s es una cota superior. Ahora, la segunda propiedad, que se tiene que cumplir para que s sea el supremo de la función, es la siguiente. Fíjate, fíjate, ninguna y tilde elemento de r más pequeña que s, más pequeña que el supremo, es cota superior de la función. Voy a borrar aquí, voy a hacer un poquito de espacio. Fíjate, ninguna y más pequeña que s, ya sabes que s está aquí, s es igual a 1, digamos que y es más pequeña que ese y tilde, perdón, es más pequeña que ese, es más pequeña que 1, esa y tilde no puede ser una cota superior de la función. ¿Ok? Esta y tilde, como puedes observar, ¿no? se encuentra aquí, no puede ser cota superior de la función. ¿Ok? Si tenemos un elemento y tilde, que es más pequeño que el supremo de la función, esta y tilde no puede ser cota superior de la función. Dicho de otras palabras, es decir, para toda y tilde menor que el supremo, existe por lo menos una y griega elemento del rango de la función, elemento del conjunto imagen, tal que y tilde es menor que y. ¿Ok? Para poder demostrar matemáticamente que ninguna y tilde más pequeña que el supremo sea cota superior de la función, para poder demostrar esto matemáticamente, vamos a apoyarnos de esto de aquí. Fíjate, para toda y tilde, vamos a ponerlo aquí, para toda y tilde, ¿Ok? Más pequeña que el supremo, ya sabes que en nuestro ejemplo uno es el supremo, existe por lo menos una y griega elemento del conjunto imagen, ya sabes que el conjunto imagen se encuentra aquí, existe por lo menos una y griega tal que la y va a ser mayor que y tilde, fíjate, para toda y tilde va a existir una y griega elemento del conjunto imagen que sea mayor que y griega tilde, ¿Ok? Y por eso y griega tilde no puede ser una cota superior, fíjate, si y griega tilde está más cerca del 1, ¿Ok? siempre vamos a encontrar a una y griega ¿Ok? elemento elemento del conjunto imagen que sea mayor que y griega tilde y por ese motivo y griega tilde no va a poder ser una cota superior, ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, para demostrar el supremo de una función vas a tener que demostrar que ese, el supremo cumple estas dos propiedades, ¿Ok? Más adelante, en un vídeo posterior, te voy a dar un ejemplo de esto. Ahora, el ínfimo de una función, vayamos a nuestro ejemplo, voy a subir esto un poco, voy a prolongar aquí el eje y griega ¿Ok? Y te voy a graficar otra vez aquí a la recta numérica y vamos a poner aquí a nuestro conjunto de imagen al rango de la función al intervalo semiabierto. Ahora, fíjate, nosotros vimos en la primera parte que menos uno es una cota inferior de la función ¿De acuerdo? Ya que menos uno es menor o igual que cualquiera de los elementos que se encuentran aquí en el rango de la función ¿Ok? En el conjunto imagen por ejemplo menos uno es menor o igual que 0,2 menos uno es menor o igual que 0,001 también vimos que existen infinitas cotas inferiores ¿De acuerdo? Menos uno menos dos menos diez menos cien menos un trillón menos 0,2 menos 0,01 menos 0,01 ¿Y cuál es la máxima? ¿Cuál es la mayor de todas estas cotas superiores la mayor de todas estas cotas superiores es el elemento 0 ¿Ok? El 0 es la mayor es la máxima cota superior ya que 0 ¿Ok? K igual a 0 es menor o igual que cualquiera de los elementos que se encuentra en el conjunto imagen ¿Ok? 0 es menor igual que 1 0 es menor igual que 0,5 0 es menor igual que que 0,1 0 es menor igual que 0,000 1 y así ¿De acuerdo? Y en este caso en concreto el 0 no pertenece ¿Ok? El 0 no pertenece al rango de la función ¿Ok? 0 aquí puedes ver ¿No? El extremo de aquí del intervalo es abierto es decir que el 0 no pertenece ¿Ok? El 0 no pertenece al rango de la función sin embargo el 0 es la máxima de todas las cotas inferiores que existen el 0 es la máxima cota superior que hay ¿De acuerdo? Y como el 0 es la máxima cota superior se la va a denotar como el ínfimo de la función inf de f de x para toda x elemento del dominio de la función que en nuestro caso es igual a r ¿De acuerdo? Ahora vayamos a la definición formal voy a bajar aquí también esto un poco y tenemos lo siguiente sea f una función que tiene como dominio el conjunto de ya sabes que es un subconjunto del conjunto de los números reales y inf la imagen de la función el rango de la función en nuestro ejemplo el intervalo semiabierto de 0 a 1 el ínfimo s tilde ¿Ok? en nuestro ejemplo s tilde es igual a 0 el ínfimo s tilde de la función que se denota de esta manera s tilde igual al ínfimo de la función donde x es un elemento del dominio de la función es la máxima cota superior de todas las cotas ¿Ok? la máxima y para demostrar matemáticamente que ese tilde es el ínfimo de la función vamos a tener que demostrar que se cumplen dos propiedades la primera propiedad es la siguiente que el ínfimo es una cota inferior es decir para toda y elemento del conjunto imagen ¿Ok? toda y que se encuentra aquí ¿Ok? para toda y de este conjunto se cumple que s tilde el ínfimo es menor igual que y ¿De acuerdo? s tilde ¿Ok? en nuestro caso en nuestro ejemplo el cero es menor igual que cualquier y griega cero ¿Ok? el ínfimo es menor igual que cualquier y del rango de la función y además se tiene que cumplir la siguiente propiedad que ninguna y griega tilde elemento de r más grande que el ínfimo ¿Ok? fíjate que ninguna y tilde digamos que y se encuentra aquí más grande que el ínfimo el ínfimo sabemos que es igual a cero es cota inferior de la función ¿Ok? aquí puedes observar que y griega tilde no puede ser cota inferior de la función ¿Ok? es decir para toda y griega tilde mayor que el ínfimo ¿Ok? aquí está el ínfimo para toda y griega tilde mayor que el ínfimo existe por lo menos una y griega elemento del conjunto imagen existe por lo menos una y griega elemento del conjunto imagen tal que y es menor que y tilde ¿Ok? da igual que tan cerca esté y tilde en nuestro ejemplo de cero ¿Ok? digamos que y tilde 0,0000001 y griega tilde no va a poder ser cota inferior de la función ya que siempre vamos a poder encontrar a una y griega elemento del conjunto imagen del rango de la función que sea menor que y griega ¿Ok? y ya que esta y es elemento del conjunto imagen ¿Ok? esta y griega de aquí esta y tilde no puede ser cota inferior de la función ¿De acuerdo? para demostrar matemáticamente que ese tilde es el ínfimo de una función vas a tener que demostrar que se cumplen ambas propiedades ahora para terminar veamos la definición de máximo y mínimo el máximo y mínimo absoluto de una función ¿De acuerdo? para que el máximo exista fíjate el máximo tiene que ser una cota superior fíjate ya sabemos que 1,5 por ejemplo es una cota superior ahora el máximo es una cota superior pero a la vez pertenece al rango de la función fíjate el máximo tiene que ser una cota superior ¿Ok? cualquiera de estos valores es una cota superior pero tiene que pertenecer al rango de la función entonces el máximo absoluto aquí el máximo de la función donde x es un elemento del dominio de la función es igual a 1 ya que el 1 es una cota superior pero a su vez pertenece al rango de la función ¿De acuerdo? graficado aquí en la recta numérica fíjate el máximo absoluto ¿Ok? es una cota superior pero a su vez pertenece a este conjunto de aquí ¿De acuerdo? entonces el máximo en nuestro ejemplo tiene que ser igual al 1 ¿De acuerdo? Ahora ¿Qué nos dice la definición formal del máximo absoluto de una función? que si f es una función que tiene como dominio el conjunto de ya sabes que d es un subconjunto de r y como codominio a r y el ínfimo es la imagen de la función el máximo absoluto m ¿Ok? el máximo absoluto m de la función f se denota de esta manera máximo de f de x donde x es un elemento del dominio ahora para poder demostrar que m el máximo absoluto existe vamos a tener que demostrar que se cumplen estas dos propiedades vamos a tener que demostrar que m en nuestro caso el 1 es un elemento del conjunto imagen ¿Ok? el 1 es un elemento del conjunto imagen y vamos a tener que demostrar que m es una cota superior fíjate para toda y y elemento del conjunto imagen se cumple que y es menor igual que m en nuestro caso 1 ¿lo ves? para para cualquier y que se encuentra en el conjunto imagen y siempre va a ser menor igual que 1 ¿Ok? para y igual a 1 tendríamos que 1 es igual a 1 se cumple ¿de acuerdo? ahora finalmente el mínimo absoluto de una función se define de la siguiente manera si tenemos a una función que tiene como dominio el conjunto de y el conjunto r como codominio inf es la imagen de la función el mínimo absoluto m tilde de la función se lo va a denotar de la siguiente manera el mínimo de la función de f de x donde x es un elemento del dominio ahora el mínimo va a tener que cumplir con estas dos propiedades de aquí el mínimo m tilde pertenece al conjunto imagen y el mínimo es una cota inferior fíjate aquí se encontraría el menos uno ya sabemos que el menos uno es una cota inferior de la función ok porque el menos uno es menor o igual a cualquiera de estos elementos pero menos uno no pertenece a este conjunto de acuerdo fíjate en la recta numérica cero uno menos uno es una cota inferior pero no es un elemento de este conjunto por eso no puede ser mínimo ahora da igual la cota inferior que cojamos nos podemos acercar tanto como querramos al cero ok siempre cualquiera de los elementos será una cota inferior pero nunca va a pertenecer a este conjunto de aquí de acuerdo fíjate si tenemos a la siguiente cota inferior digamos cero de acuerdo cero es una cota inferior cero es menor igual que cualquiera de los elementos que se encuentran en este conjunto cero es menor igual a y ok a cualquiera de estos elementos ok donde y pertenece al conjunto imagen ok y es cualquiera de estos elementos pero cero no pertenece al conjunto imagen de acuerdo el cero es el ínfimo ok es la máxima cota inferior ok como puedes observar aquí es la máxima cota inferior pero el cero no pertenece al conjunto imagen y debido a esto esta función de aquí no presenta un mínimo absoluto de acuerdo el mínimo absoluto de nuestra función no existe ok ya que el cero no pertenece a este conjunto de aquí de acuerdo si tuviésemos a un conjunto cerrado ok el cero sí que pertenecería al ínfimo de la función y el cero sería la máxima cota inferior y pertenecería al conjunto por tanto sería el mínimo absoluto pero ya que el cero no pertenece al conjunto imagen el mínimo absoluto de la función no existe de acuerdo bueno una observación si existe el máximo absoluto de la función entonces el máximo de la función ok ya sabemos que el máximo es igual a m es igual al supremo de la función de acuerdo en nuestro ejemplo si demuestras que el máximo es igual a 1 ok estaríamos estarías demostrando también que el supremo existe y que es igual a 1 de acuerdo basta con demostrar el máximo absoluto para poder demostrar el supremo de la función análogamente si existe el mínimo absoluto de la función entonces el mínimo de f de x donde x pertenece al dominio de la función el mínimo es igual a m tilde el mínimo de la función va a ser igual al ínfimo de la función de acuerdo mira en el siguiente vídeo te voy a presentar un esquema para poder demostrar el supremo e ínfimo de una función en ese esquema vas a formular primeramente una hipótesis una suposición basándote en una observación vas a graficar la función y si observas que existe el máximo absoluto de la función demuestra que existe el máximo y así estarás demostrando también a su vez que el supremo de la función existe de acuerdo de acuerdo y lo mismo con el mínimo si observas si tu conjetura es que el mínimo absoluto de la función existe demuéstralo y así estarás demostrando también el ínfimo de la función bueno espero que te haya gustado este vídeo espero que me hayas podido comprender si es así no olvides de darle un like de suscribirte a mi canal de compartir este material y de activar la campanita muchas gracias adiós